Pero es la manchuga No, es que yo no me la amarré bien Bueno, sí No, ¿se ha guardado? Vamos No, pero no No, pero no No, yo No, yo No, yo No, yo No No ¡Ahhh! 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 ¡Ay no! ¡Ahhh! 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 ¡Sabía! ¡No me tenía que tirar más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me está llenando mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No le va a pasar nada, es profesional No le va a pasar nada, es profesional No le va a pasar nada, es literal No le va a pasar nada, es como un lieber No le va a pasar nada, es como uno de los niños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a simular que estoy llamando Siempre me estaban llamando de poste ¡No! ¡Uy! Se va a subir Y se va, será él, será con arriba ¡Notes! Este evaluate Ohy, avete Gunporras ¿Qué Veterans de San Marçu? ¡Ay cagón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!